de la semana. ¡Y que jueguen las balotas! Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y los ganadores de hoy son con el número... 1, 4, 1, 6, 14, 16, 1, 4, 1, 6. Señoras delegadas, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todas las personas que ganaron esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana-gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos ustedes.